En el mundo del motociclismo existen diferentes tipos de motocicletas que ya hemos visto en el canal pero uno de los favoritos e ideales para poder hacer trayectos largos y que a muchas personas les gusta son el estilo de motocicletas custom, crucero o popularmente conocidas como choppers casi todas las marcas tienen ese segmento ya sea de alta o de baja cilindrada el día de hoy les voy a presentar una pequeña crucero que tiene unas muy buenas prestaciones hoy vamos a conocer la avenger 220 versión cruz de bayash quiero agradecer a los amigos de bayash mexico oficial por prestarme esta unidad hace tiempo hicimos el review de la versión street lastimosamente creo que ya no se vende era una motocicleta que me gustó mucho por si quieres ver ese review lo tengo aquí arriba pero hace tiempo cambió la línea y no había probado la versión cruz y pues vamos a ver los detalles que cambió a comparación de la versión street anterior y de la cruz también anterior así que acompáñenme a conocerla comenzamos con la ficha técnica el motor que monta esta avenger es un mono cilíndrico 4 tiempos SOHC de 219.89 centímetros cúbicos carburado la potencia que nos entrega es de 18.7 caballos de fuerza a 8.400 revoluciones por minuto y un torque máximo de 17.5 newtons metro a 7.000 revoluciones por minuto la transmisión es de 5 velocidades y el sistema de enfriamiento es por aire y un radiador de aceite el tanque de gasolina tiene una capacidad de 14 litros y nos da un rendimiento aproximado de 25 a 32 kilómetros por litro pero recuerda que estas cifras suelen variar dependiendo de nuestro estilo de manejo y condiciones en las que se encuentre la motocicleta en el apartado de la suspensión tenemos en la parte delantera horquilla telescópica hidráulica con un recorrido de 130 milímetros y en la parte trasera tenemos un doble amortiguador y debo admitir que esto es uno de sus fuertes ya que absorbe bastante bien las imperfecciones del piso y al momento de caer en un bache no lo llegas a resentir en tu columna o en tu cadera así que eso es un punto bastante positivo en el apartado de los frenos tenemos un freno de disco de 260 milímetros de diámetro con un caliper de doble pistón firmado por vibre y en la parte trasera tenemos un freno de tambor con un diámetro de 130 milímetros la medida de las llantas son 90 90 rin 17 en la rueda delantera y medida 130 90 rin 15 en la llanta trasera la altura del asiento es de 730 milímetros lo cual la convierte en una moto bastante bajita y aunado a eso su peso en seco de 154 kilogramos la hace una gran opción para ser la primera motocicleta de muchas personas la iluminación de esta motocicleta es halógena en el faro principal con algunas decoraciones en luces diurnas de led y el stop y direccionales también son de foco halógeno desde agencia esta moto trae un parabrisas bastante grande el asiento es bastante amplio y muy muy cómodo además de que cuenta con un respaldo para el pasajero para que lleves a tu chica bastante cómoda el precio de esta avenger es de 51 mil 999 pesos mexicanos y en dólares americanos tiene un precio de 2 mil 771 dólares americanos las competidoras directas o indirectas pueden ser la keyway super light 202, bento thunderstar 250, la italica tc 250, la izuka cl 250 y la torino trotter 250 etc y bueno amigos conociendo toda esta información vamos a la prueba de manejo y bien amigos ya estamos aquí en el ajusco listos para comenzar la prueba de manejo que tal frena que tal se desempeña que tal acelera así que vamos a comenzar vean se escucha un motor bastante silencioso muy fino no hace tanto ruido escuchen eso es algo que me agrada antes de comenzar algo como que no me gusta de esta moto es como que no tiene bien balanceado su flotador es muy extraño que si la dejas mucho tiempo con la pata marca que ya no traes gasolina pero después ya traes gasolina entonces como que ahí es un poquito engañosa para que tengan cuidado ok vamos a tratar de llegar a 100 pero lo dudo mucho se siente muy suave vean te está dando 70 kilómetros sin problema estamos tomando la curva a 75 se siente bien se siente estable 80 kilómetros se los da sin tanto esfuerzo obviamente no es una motocicleta rápida no está diseñada para hacerla más veloz pero si te da unas velocidades crucero constantes de 60 a 80 kilómetros por hora sin que se vaya tan forzada algo que quiero resaltar de esta motocicleta es que el motor es muy suave me recuerda mucho a los motores japoneses casi no sientes vibraciones o sea no te voy a mentir diciendo que no se sienten vibraciones si se sienten pero son muy mínimas soportables normales me gustaría que fuera un poquito más agresiva pero se entiende por la cilindrada es 220 centímetros cúbicos me encantaría que fuera 250 pero eso lo vamos a abordar más adelante la aceleración se siente muy bien es progresiva ahorita estamos en la zona más alta de la ciudad de México en el ajusco entonces los motores carburados tienden a sufrir un poquito pero hasta eso no siento como que se ahogue lo hace bien no va forzado las marchas entran súper bien aparte es cómodo meter los cambios porque esta motocicleta te da chance de meterlos con el talón no tenemos indicador de revoluciones por minuto así que los cambios los vas a tener que hacer a oído pues ya tú conociendo la motocicleta ¿no? clúster de instrumentos le tengo un amor-odio ya que te da información pero muy muy básica ahí se ve cruz aquí de este lado vemos los kilómetros a los que vamos de este lado tenemos el odómetro el trip 1 y pues un reloj ¿no? eso se agradece bastante lo que se me hizo muy confuso al principio el día que la recogí es este espacio que está acá ¿no? estas rayas de acá yo pensaba que esto era lo de la gasolina o temperatura pero realmente tu indicador de gasolina son estas rayitas que están acá ahorita ya solo tengo dos rayas de gasolina creo que son cinco entonces era confuso yo pensaba que todo esto era el medidor y dije a fuerzas me lo entregaron con un tanque completo entonces yo siento que este espacio no está muy bien utilizado ¿no? podría haberse usado como un sensor de temperatura o usar esto como el medidor de gasolina y este espacio utilizarlo como un marcador de marcha en granada que es algo que si se necesita ¿no? de este lado solo vemos el sensor de neutral el de la batería el logo de Bayash y las luces altas una calidad bastante buena no premium pero se siente bien los botones como que están un poquito duritos o sea si los vas a apretar es sabiendo que los vas a apretar no como que nada más haces así si nada más haces eso no va a accionar el claxon tienes que apretarlo bien también en cuestión de el flash o el claxon ocular también lo tienes que servir los materiales pues se sienten que van a durar un buen rato es cierto que es una velocidad constante muy buena 80 kilómetros y no va forzadísima creo que voy ahorita en quinta ya voy en quinta pero ya voy muy relajado vean wow algo que también quiero resaltar es que es una moto que se ve robusta se ve pesada se ve grande pero al momento de que ya estás arriba vean vean como van mis rodillas es muy bajita muy pequeña muy cómoda eso sí es muy cómoda y la ventaja es que es muy ligera no solo para o sea ustedes saben que manejando cualquier moto es maniobrable como esta vean se mueve muy bien pero para moverla apagada o tú abajo de ella para poder estacionarla está muy ligera es una moto muy muy liviana y eso está muy muy bien para personas que la quieran como primera motocicleta me atrevería a recomendarla como primera motocicleta a personas que les guste mucho este estilo crucero vintage chopper si lo quieres llamar así puede ser una gran opción para iniciar en el apartado de los espejos tienes una gran visibilidad no son mucho de mi agrado la verdad en la forma pero debo admitir que tienes un gran campo de visión puedes ver perfecto hacia el costado y hacia la parte de atrás tanto en el izquierdo y en el derecho pues también ves muy bien como que los veo y me recuerdan mucho a los espejos de los trailers vean que tal se mueve muy bien en curvas yo sé que no es el segmento más divertido el más rápido pero se mueve bastante bien es muy muy buena este tipo de carreteras secundarias de no tan alta velocidad son ideales para ella vas disfrutando el camino viendo la naturaleza todo eso vamos a ver el radio de giro rápido no bajé los pies vean un gran radio de giro muy amplio siento que está un poquito infravalorada pero entiendo el por qué 220 centímetros cúbicos hasta el momento hoy que estoy grabando este video que es creo que 22 de enero esta motocicleta no puede entrar a carriles centrales periférico río Churubusco viaducto no puede entrar la Avenger 220 se mueve bien tiene buena potencia puede alcanzar los 80 kilómetros sin problema ay wey que es eso no yo lo malo es que a papel dice 220 podría ser una 250 sin problema y se vendería muy bien ok amigos vamos a hacer una prueba de frenado a unos 50 kilómetros por hora 60 tal vez una dos es seguro wow frena bien jajajaja vamos a hacerlo otra vez aquí una dos tres muy muy bueno muy muy bueno el frenado vamos a hacer la última la última frenada para ver que tal una dos tres muy bien muy bien lo hace bien ahora vamos a preguntarle a mi hermano sus últimas impresiones que tal porque el día la manejo también y vamos a ver si le gustó y culminamos este video bueno amigos pues el es mi hermano ya lo han visto varias veces aquí y le voy a preguntar bueno acaba de manejar ya la avenger le voy a preguntar pues sus impresiones si le gusta si la recomendaría y que punto mejoraría muy buena moto la verdad este yo tengo una moto muy parecida pero ese estilo de esta moto me gustó mucho hay detallitos en los cuales se puede mejorar pero frenado muy bueno amplia muy cómoda parte del tablero es muy simple espero un poquito que tuviera un poquito más de cositas sería mejor si si la compraría pues la verdad me encanta este tipo de motos el estilo me gusta mucho es muy cómodo la manejada es muy relajada sabes lo que mejoraría de la moto es meterle un poco de más potencia la verdad siento que le falta un poco más siento que con un poco de más potencia quedaría perfectamente para la ciudad realmente si me gustaría tenerla ahorita y más por esto de tema de moverme de mi casa a la escuela y todo eso la verdad la recomiendo mucho y bien amigos hemos terminado de hacer la prueba de manejo la verdad dejó un buen sabor de boca hay cosas que me gustaría mejorar de esta motocicleta me gustaría que tuviera un poquito más de potencia y al vez aumentar aunque sea en papel que sea 250 centímetros cúbicos para que sea una motocicleta que sea más funcional en la ciudad no lo hace mal podría entrar sin problemas a periférico pero pues las medidas que están impuestas en esta ciudad hacen que no sea una opción a considerar para comprar una motocicleta crucero pero vaya que es muy muy buena muy suave el motor no hace casi nada de ruido el estilo me gusta bastante el pairing funciona muy muy bien me gustaba más la versión street pero la versión cruz no me desagrada para nada obviamente ahí depende mucho el estilo que a ti te guste a muchas personas les encanta el cromo y que tenga esta apariencia vintage más clásica que hasta hace que sea una moto que te aparice un poquito más robusta la verdad me gustó si la recomiendo tiene el sello de recomendación de Andy Castillo y pues si buscan una motocicleta de estilo crucero con buenas prestaciones no tan cara está en 51 mil pesos esta se la recomiendo amplia ampliamente y bueno amigos pues si les gustó este video regálenme un like y compártelo con un amigo un amigo que esté buscando una motocicleta crucero para que conozca la Avenger 220 también recuerda suscribirte y picarle a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba un nuevo video no olvides seguirme en mis redes sociales te las voy a estar dejando aquí abajo en el comentario fijado sígueme en Instagram como Andy Snake Castillo ahí te vas a estar enterando mucho antes que aquí en YouTube que motocicleta estamos probando y que videos estamos grabando también pásate al bonito TikTok ahí hacemos videos divertidos y ocurrentes sobre motocicletas ahí también me encuentras como Andy Snake Castillo y por último pásate a la página de Facebook Andy Castillo 7 ahí subimos videos también que ya viste en YouTube pero los puedes volver a ver en Facebook bueno amigos antes de culminar este video quiero agradecer a Bayash México por prestarme esta bonita Avenger muchas gracias esperemos seguir colaborando con ustedes si quieren que pruebe alguna otra motocicleta póngalo en la caja de comentarios y por mi parte eso ha sido todo yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video chao 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 Gracias por ver el video.